Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial, como se elige al presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los senadores, que es el pueblo que los elija, que no representen a una élite. Y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma en su momento para que el pueblo elija cómo era, repito, en la época de la República Restaurada, en la época de Juárez y de Lerdo, que ministros con mucha integridad, con muchos principios, muy representantes de los intereses del pueblo, eran los que conformaban el Poder Judicial, no empleados de grupos de intereses creados y que el pueblo no sabe de esto. ¿Cómo no? ¿Sabe más que lo que se piensa? ¿Cómo no van a saber los mexicanos? Si son mayores de edad y están muy conscientes de quién sí puede impartir justicia y quién no para que haya justicia auténtica, verdadera.